Oración de la Santísima Trinidad, oración escrita por Santa Isabel de la Trinidad. Dios mío, Trinidad que adoro, ayúdame a olvidarme enteramente de mí mismo, para establecerme en ti, inmóvil y apacible, como si mi alma estuviera ya en la eternidad. Dios mío, que nada pueda aturbar mi paz, ni hacerme salir de ti, mi inmutable, sino que cada minuto me lleve más lejos, en la profundidad de tu misterio. Pacifica mi alma, haz de ella tu cielo, tu morada amada y lugar de tu reposo, que yo no te deje jamás solo en ella, sino que yo esté allí enteramente, totalmente despierto en mi fe, en adoración, entregado sin reservas, actuación creadora. Amén. Gracias.